En lo corrido de este año en la capital sucreña se han reportado ante la Secretaría de Salud de Cincelejo ocho casos de menores de edad que han sido víctimas del delito de abuso sexual. Cifra que según el jefe de esta cartera de la salud, Remberto Gómez Martínez, es preocupante, por lo que hizo un enérgico llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos. Estamos bastante preocupados porque lo que va de enero y febrero tenemos ya ocho casos reportados en abuso de menores en este año. Las recomendaciones que le da la Secretaría de Salud a los padres de familia es estar pendiente de sus hijos, con quién los dejan, quién es la persona que los cuida, escuchar lo que es lo más importante, porque a veces ellos por temor a que no les crean o alguna represaria por parte de los padres no tienen la confianza con ellos para decirles si una persona adulta está abusando de ellos. Asimismo explicó cuál es la ruta a seguir en estos casos y cuáles son las entidades ante las que se puede denunciar este delito. Bueno, ellos pueden acudir a cualquiera de las entidades que estamos al frente de las instituciones, pueden acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Falear, pueden acudir a la Secretaría de Salud. Si los niños, esto se les está presentando en los colegios a la Secretaría de Educación y así sucesivamente a cualquiera de las instituciones que nosotros activaremos enseguida la ruta de atención integral a estos niños y todas las entidades de orden municipal entraremos a actuar de forma inmediata. La cifra en el 2017 fue alarmante. En total, el año pasado fueron reportados ante esa dependencia 68 casos de menores abusados sexualmente. Informó finalmente que la Secretaría de Salud tiene un grupo interdisciplinario que se encarga de hacerle acompañamiento psicosocial a los menores que han sido víctimas de abuso sexual y a sus familiares. Telenoticias para estar bien informado.